Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA, una colección realmente magnífica en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Escuchamos, como siempre, alguna historia interesante que nos brinda el padre Rolando. Buenos días y buen provecho. Y bueno, más o menos, buen provecho. Y si no, está Doña Catalina haciendo las últimas cosas de la casa. ¿Saben cuál es el tema de hoy? Iguales y distintos. ¿Usted es igual a cuando nació? Y sí, porque tiene los números de documentos y todo, el mismo nombre, el mismo apellido, pero distinta. Un poco la Santísima Trinidad, ¿no? Cuando viene el domingo de la Santísima Trinidad, yo pido una caja de fósforos, fósforos, arriba del altar. La dejó. Entonces digo, ¿son iguales? Le digo a los chicos. Sí, ¿son distintos? Claro que sí, son distintos. Este no es este, y este no es este. Sin embargo, son los tres iguales en potencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hacemos la señal de la cruz, ¿no? Como del potro hoy. Bueno, iguales y distintos. A los 70 años pasados, a los 70 años, sabemos las cosas de otra manera. Entonces, eso de iguales y distintos, hasta por ahí nomás. Como decía el turco Jafar, en mi pueblo, en San Lorenzo, en Santa Fe, decía, es igual pero muy distinto, decía. El turco, decía. El turco Jafar, Don Pancho. Bueno, un saludo de acá. Si vive, si vive. Hoy hay que decir si vive, porque los otros ya han muerto todos, ¿no? Y bueno, paciencia. Dios los tenga en su santa gloria. Amén. Vamos a suspender hoy y vamos a dejar para otra vez iguales pero distintos. Somos iguales y somos distintos. Ustedes tengan las tres fósforos. Los tres fósforos. Enciéndalos por separado para tener tres llamas. Las juntan y sale una sola llama. La Santísima Trinidad. Hasta la próxima, si Dios quiere.